No te escuchamos, Kemely. Bienvenidos y bienvenidas a todos, todas, a esta actividad del día de hoy, donde estaremos conversando sobre las tecnologías digitales y los saberes de las mujeres indígenas. Para iniciar, le voy a dar la palabra a nuestra compañera Ileana, lideresa del territorio Cabeca, para que abra esta actividad. Adelante, Ileana. Señor Canto, en nombre de las, en memoria de las sabias mayores, que dejaron esto como un regalo. Cabeca, para que abra esta actividad. Cabeca, para que abra esta actividad. Muchas gracias. Esto lo que nos habla es un poco, bueno, primero, como les dije, para la memoria de las sabias mayores que nos han acompañado durante todo este tiempo, que han dejado un legado, como los cantos, por medio de los cantos vienen las historias, y es para celebrar el optimismo y la confianza. Muchas gracias, Ileana, por este inicio. Cuando nosotras vamos al territorio de Alto Pacuare, nos hacen sentir como en la casa. Esperamos que hoy, que nos visitan, se sientan igual entre nosotros y nosotras. No les ofrecemos sus ríos y montañas, ni el aire fresco, ni la paz con la que nos regresamos del territorio. Pero les agradecemos de todo corazón las horas a pie y en transporte, que significa para ustedes estar aquí. Hoy presentamos una tecnología digital desarrollada, combinando saberes milenarios de los pueblos indígenas, con saberes centenarios de nuestros países, de nuestros lugares, más bien. Con visiones y cosmovisiones diferentes, con conocimientos diversos, que hemos tenido que unir, no y despacito, pero con el compromiso y la fuerza de nosotras, las mujeres, a las que nos une el deseo de un mundo mejor, para Christel, para Janeville, para Hermes, que nos acompañen el día de hoy, así como para toda la niñez. Antes de seguir, quiero contarles un poquito quiénes nos acompañan en la mesa, en las mesas el día de hoy. Voy a pasarle la palabra primero a Elizabeth, para que se presente. Adelante, Elizabeth, lideresa del territorio cabecas. ¿Quieres traducir de una mesa? Mi nombre es Elizabeth Herrera, soy del Clan Cacao, y vengo de mi población, bueno, Alto Chiripó, conocido como Alto Pacuara, específicamente un lugar llamado Carábata. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a estar trabajando hoy, o conversando hoy, perdón, en dos idiomas, en cabecas y en español. Le quiero dar la palabra a Gaby, Gabriela Martínez. Gabriela es mamá y también, y además está estudiando para hacer también. Y quería que te presentaras, Gabriela, y que nos cuentes un poquitito cuál es la función de la Tamay-Tami en tu territorio. Gracias, Gabriela. Gabriela Martínez. Ella dice, me llamo Gabriela Morales Morales, es del Clan Quetzal, su cargo tradicional es Namaitami, estudió y empezó a estudiar desde los ocho años, y hasta la fecha todavía sigue en el proceso de estudio, y es un cargo muy importante cuando se trata de ceremonias mortuorias. Muchísimas gracias Gabriela. Ahora le quiero pasar la palabra a Aliette. Aliette es Tami, y Aliette, me gustaría mucho que te presentaras y nos contaras qué papel tiene, qué función tiene Tami en la cultura cabera. Gracias. 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 Gracias, Ashna, Futiga. Gracias. Mi nombre es Georgina. Soy del Clan Cacao, vengo de un lugar que se llama Cocóniac, he estado en el proceso de la Jutsini, para trabajar con las mujeres. Muchas gracias Tang Manana. Y adelante doña Ángela. Gracias. Me llamo María de los Ángeles Morales Martínez. Soy una maita mí y también he terminado todo el proceso de estudio y los trabajos que realizamos en Jutsimí consiste en poder brindarles el apoyo a los niños para que ellos aprendan a llevar los pasos que llevamos nosotras ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a todas que vienen de Alto Pacuare, del territorio cabécar de Alto Pacuare y son parte de la Asociación de Mujeres Cabécares de Alto Pacuare. Nos han hablado varias de ellas del Jutsimí. Tal vez, Elizabeth, nos puedes contar qué es esto del Jutsimí, por favor. Bueno, haciendo un resumen de la importancia que para nosotras es el Jutsimí. Nace de la preocupación de todas las señoras sabias mayores de la comunidad cuando vemos de que se está dándole muy poca importancia a lo que son los saberes ancestrales. Entonces, en conjunto con las mujeres planteamos de cómo fortalecer esta área y dónde lo vamos a hacer. Entonces, nace esto de hacer la casita natural para poder ahí impartir las clases de los conocimientos de las sabias, también los sabios mayores que participan también en las actividades o reuniones que tenemos en el Jutsimí. Y también el gran significado que tiene esta casita natural, ya que representa la creación de nuestro universo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ahora le voy a pedir a Nati que se presente. Hola. Hola, mi nombre es Natalia. Soy parte del equipo de Zulabatsu. Estoy muy feliz de estar acá hoy, la verdad, con todas estas mujeres con tanto respeto y con tanta identidad ancestral en sus espaldas. Bueno, yo he sido parte de la gestión de este proyecto y también encargada de toda la imagen visual de la plataforma. Entonces, estoy muy emocionada de que hoy podamos compartir esta plataforma. Quisiera ser del plan Cacao, vamos a ver si algún día me adoptan. Entonces, por ahora estoy acá de San José. Nati, yo somos burbuja por cualquier cosa para que sepan por qué estamos compartiendo el micrófono. Bueno, yo me voy a presentar. Yo soy Gémblica Macho, coordinadora general de la cooperativa Zulabatsu. Y también he estado participando muy activamente en este proyecto de construcción de tecnología digital para los territorios indígenas. Y esto va a ser muy importante, que lo vamos a conversar hoy, para los territorios indígenas. No es una tecnología global, es una tecnología para el territorio y construida a partir de las propuestas de las mujeres de la Asociación de Mujeres Cabécares de Alto Pacuari. Este proceso no sería posible si no viene acompañado por las instituciones que han venido creyendo en los saberes de las mujeres indígenas, en la importancia de los saberes milenarios de las culturas indígenas. Y les vamos a dar primero la palabra para que se presenten y además nos dirijan un saludo en este proceso de lanzamiento de nuestra plataforma. Entonces, primeramente, le voy a un segundito para ver el orden de las palabras, disculpen. Vamos a escuchar en primera instancia a Michael Martín de la Embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y para Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Adelante, Michael. Buenas, muchas gracias. Primero, saludos y saludos a todos y a todas. Pues más bien, muchas gracias por invitarnos y permitirnos ser parte de esta importante iniciativa para visualizar y valorizar el conocimiento y las experiencias de las mujeres indígenas caécaras. Gracias al liderazgo de ustedes, las mujeres indígenas participantes y por el apoyo, obviamente, de la cooperativa Sulawassu, además de los demás socios que han unido o desde el inicio han apoyado esta iniciativa y este proyecto. Pues con nuestro apoyo a este proyecto del año 2019-2020, estamos muy orgullosos de contribuir a salvaguardar y visibilizar las tradiciones, historias, sabiduría y cultura de las personas indígenas en Costa Rica. Sabemos y entendemos que la aplicación es para uso interno de la comunidad, por decirlo así. Sigue siendo sumamente importante que existe esta herramienta y que existe esta tecnología para las personas indígenas. Y estamos emocionados que el proyecto continúe con un mayor alcance y más apoyo. Pues nos dimos cuenta el año pasado que Sulawassu había conseguido mayores apoyos para seguir y continuar y ampliar este proyecto más allá de solamente lo que era, digamos, en el periodo inicial con el Fondo Canadá en 2019-2020. Canadá concede una gran importancia a los derechos humanos y esto incluye, por supuesto, las mujeres y las personas indígenas. Por esto buscamos apoyar y financiar iniciativas innovadoras que ayuden a aumentar este perfil y avanzar los derechos de las personas que han sido tradicionalmente marginalizadas o no han tenido suficientes oportunidades de acceso para alcanzar su plena potencial. Lo que vimos es que con este proyecto pudimos aportar significativamente a lograr mayores oportunidades para las mujeres indígenas y demostrar y documentar sus conocimientos, experiencias y cultura. Pero también, como se ha reconocido como parte del proyecto, es importante abordar el tema tecnológico, el conocimiento y la cultura de las personas indígenas con el debido respeto y el cuidado necesario para asegurar que sean ellas, las personas indígenas, quienes son los beneficiarias. Nos parece muy importante que este proyecto ha tomado estos aspectos en cuenta y que la iniciativa abre camino para seguir profundizando esta discusión. Finalmente, me gustaría expresar lo enriquecedora que ha sido de apoyar a Zulobatsu y las mujeres indígenas en este proyecto. Estoy muy honrado de ver el nivel de interés y la determinación que tienen para utilizar la tecnología para salvaguardar y avanzar sus intereses y sus derechos. Estoy contento, en el nombre de Canadá, de contribuir para asegurar que ustedes tienen la fundación necesaria para seguir el desarrollo. Y al final, es importante poder asociarse, pero el génesis de cualquier proyecto y el interés en avanzarlo deben nacer en las mismas poblaciones beneficiarias. Y lo que han demostrado mediante su interés en la tecnología y este proyecto y su uso para apoyar a las mujeres indígenas, me demuestra que tienen el impulso y la capacidad para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michael. Zulie, en tu nombre, a la Embajada de Canadá, que nos apoyó el periodo 2019-2020 y esperamos continuar siempre en relación con ustedes. También quiero ahora darle la palabra a don Juan Criado, ¿verdad?, de la UNESCO, que también ha tenido mucho interés en apoyar este proceso y que en estos momentos es parte del apoyo de, sobre todo, la producción de contenidos de la plataforma. Adelante, don Juan. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes, Kemli. Y yo quiero también agradecer muchísimo, ¿no?, en el nombre de UNESCO por la posibilidad de participar ahora en este conversatorio y también por haber podido contribuir en este proyecto, ¿no?, de fortalecimiento y emprendimiento de pueblos indígenas en equilibrio con los saberesas centrales y, sobre todo, por todo el apoyo que estáis dando a un grupo desde hace varios años de la Asociación de Mujeres Cabécares del Alto Pacuario. Yo me he quedado también con muchas ganas de, bueno, de agradecer también a los otros participantes, pero en especial a las mujeres que nos acompañan y que nos han presentado, tanto a Ileana, a Elizabeth, a Gabriela, a Elieza, a Cristina, a Ángela o María de los Ángeles y, bueno, a todas las que seguramente no he nombrado ahí, pero que han estado acompañando en este tiempo. Me he quedado también especialmente y siempre me pasa, ¿no? Yo una de las razones también por las que, de alguna manera, estoy en Costa Rica tiene que ver con el pensar, ¿no?, con un animalillo que me ha hecho mucho también. Siempre me toca esa parte más emocional, ¿no?, mucha de la conexión que tienen también y que han mostrado en esas presentaciones estas mujeres, ¿no?, esa conexión que hay entre la naturaleza y la cultura, esa cosmovisión, ¿no?, y ese respeto del entorno y de todos esos conocimientos que son los que hacen que se trate de vivir, pues, un poquito más en armonía con el entorno o algo que ahora, pues, está siendo un poquito complicado, ¿no? Para nosotros, desde UNESCO, ha sido muy importante también y, bueno, yo ya estaba hablando con Kenley y con otras compañeras, ¿no?, ver la manera de poder apoyar, precisamente, como también comentaba Michael, de ver cómo es posible conectar, ¿no?, ese conocimiento ancestral y esos saberes, ¿no?, con la tecnología, ¿no?, que al final, pues, bueno, nos va avanzando y nos va comiendo un poquito a todos, ¿no?, y es importante ver cómo conectarlo. A mí me llamó también mucho la atención y lo daba mucho con Kenley, me gustó mucho de cómo nos lo presentaban, precisamente para ver, y ahora lo comentaban también, en esa parte de, en el Kini, que no sé si lo estoy comentando bien, ¿no?, en esa casa especial para, digamos, conectar y hacer esa conexión intergeneracional, ¿no?, desde los jóvenes y las mujeres y esos sabios y esas sabias con ese conocimiento, con esos cantos, que es importante que se transmitan y que no se pierden. Ya saben que UNESCO, bueno, el próximo año se inicia el decenio de las lenguas indígenas, que precisamente se va a centrar en los derechos humanos de sus hablantes y que tiene, precisamente, como también comentaba Michael, en la importancia, ¿no?, de garantizar esos derechos humanos de estas comunidades y estos territorios, ¿no?, entonces ahí, precisamente, esa parte de los saberes, es que nosotros también desde UNESCO lo trabajamos desde una perspectiva, digamos, intersectorial, ¿no?, ya saben que UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación en la Ciencia y la Cultura, entonces tenemos como ámbitos muy diferentes, yo vengo de la parte de las ciencias naturales, pero trabajo mucho con compañeras de cultura y educación, y siempre todos estos trabajos tratamos de hacerlos, de conectarnos unos y entre otros, ¿no?, porque, bueno, en estas comunidades, precisamente, esa es de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles de verdad muchísimo, vamos a esperar el poderles acompañar en lo que queda de este año y ojalá en los otros años también, ¿no?, en seguir fortalizando esta herramienta, seguir acompañando como parte de las comunidades, digamos, más vulnerables, ¿no?, entre las que se encuentran, pues, los pueblos indígenas y en especial las mujeres, ¿no?, el poder acompañar para no dejar a nadie atrás, ¿no?, en este cumplimiento tan difícil de la Agenda 2030, y, bueno, yo estoy seguro de que lo que nos van a presentar va a ser bastante interesante y yo espero poder acompañarles en el territorio una vez que esto del COVID nos deje un poquito más de la gente de maniobra y que nos podamos, de verdad, volver a compartir más de la mano y sin tantas prisas todos estos conocimientos y saberes y ver cómo perpetuarlos y así en el futuro, ¿no? Yo, finalmente, yo creo que es una de las cosas que nosotros comentamos siempre, ¿no?, desde la UNESCO. Ya saben que Costa Rica tiene un compromiso muy importante, ¿no?, porque es un desarrollo sostenible un poco diferente. Hay unas figuras de UNESCO para el territorio, que son las reservas de dióscera y los sitios patrimonio de la humanidad, que en el caso de Costa Rica incluyen bastante parte del territorio, ¿no?, y muchos de los cuales son zonas de uso, digamos, ancestral de muchas comunidades y territorios. Nosotros empezamos hace varios años a acercarnos también a ese conocimiento, de esa visión también del territorio, de los diferentes usos, desde la parte más cercana a las chacras a los sitios, digamos, más de sus sagrados, ¿no?, y que tienen muchísima importancia y que estamos también viendo cómo integrarlo y cómo establecer, ¿no?, una relación un poquito diferente, ¿no?, a nivel territorial y de gobernanza y de conocimiento y de, sobre todo, el garantizar lo que estos saberes, estos idiomas, pues se perpetúan en el tiempo. Muchísimas gracias y yo quedo también atento para el conversatorio o acompañarles y a trabajar cualquier cosa. Pero muchísimas gracias, Kendi y compañeras. Muchísimas gracias, Juan. Kendi y compañeras, en este año, nosotras, nosotras, cuando, siempre cuando diga nosotras, me refiero a la Asociación de Mujeres Cabécares de Alto Pacuare y Zulabatsu, ganamos el premio Frida, uno de los premios Frida, uno de los proyectos Frida. El Fondo Frida nos ha permitido durante este año trabajar mucho en el tema de la, de lo que las mujeres de la asociación llaman la soberanía cultural y refiere muchísimo a que Internet no es una solución mágica y mucho menos para los territorios indígenas, tampoco, o más bien buscamos con las reflexiones que hemos hecho con las compañeras de la asociación el desarrollo de una tecnología soberana, que favorezca la autonomía indígena, que realmente defienda los saberes y que no sea colonizadora. El premio Frida nos ha permitido reflexionar sobre esto y la plataforma que estamos presentando y muchos de los principios de la plataforma que estamos presentando están basados en estas reflexiones. Es importante comprender que en Alto Pacuare todavía no ha ingresado Internet. Entonces, estamos reflexionando sobre esto antes de que Internet llegue al territorio porque las mujeres tienen mucha preocupación alrededor de lo que se va a significar la Internet para la cosmovisión cabecera. Por eso, quiero darle la palabra a Clara Cremona del Fondo Frida que nos ha permitido hacer estas reflexiones que más tarde vamos a compartir con las compañeras de la asociación. Adelante, Clara. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. La verdad que me da mucho placer poder compartir este conversatorio y bueno, y estar en presentación del programa Frida que es un programa de la CNIC bueno, que lo que se trata es de contribuir a la consolidación de una Internet global abierta, estable y segura en la región de América Latina y el Caribe. Dentro de una de nuestras categorías de financiamiento Internet abierta y libre se busca brindar financiamiento a estrategias, proyectos o iniciativas que bueno, que estén contribuyendo para bueno, para proteger lo que es la Internet abierta, global y bueno, y que sean propuestas innovadoras, perdón, alternativas y también que defiendan los derechos digitales de las poblaciones vulnerables de nuestra región. Así que bueno, es en este marco que el proyecto Oka Masuey presentado por Cooperativa Zulabatsu y las mujeres del Alto Pacuare presentaron su postulación en el pasado año en nuestra convocatoria Frida y bueno, que resultó de gran interés para nuestro programa, para nuestra línea de financiamiento y bueno, y es un placer contribuir con esta iniciativa como lo venía diciendo para poder empoderar a estas mujeres y que ante el inminente ingreso de internet en su comunidad puedan ser partícipes de este proceso y no sean como actores pasivos sino como lo dije activos puedan plasmar sus conocimientos allí todos sus conocimientos ancestrales y bueno y hacerlo de una forma en la que se sientan cómodas y no que se produzca un extractivismo de conocimiento que bueno que es el peligro y me imagino el miedo más grande de estas mujeres y de su comunidad así que bueno por mi parte decirles que hemos venido dando seguimiento al proyecto han venido trabajando muy bien todos estos meses nuestro financiamiento con cooperativa Zulabatsu comenzó el año pasado finales del año pasado y bueno presentaron un proyecto muy interesante que han venido desarrollando muy bien todo este tiempo a pesar de la pandemia que solo les ha impedido hacer algún viaje o alguna reunión presencial pero de todas formas han conseguido siempre mantener el diálogo seguir trabajando como nos comentaba Kemli trabajar sobre lo que va a involucrar el ingreso de internet sobre cómo va a ser sobre bueno y a su vez como trabajar en pares con otros territorios indígenas para bueno para trabajar este tema de esta sensibilización digamos así como bueno como hoy estamos lanzando la aplicación OkamaSway también un gran logro del proyecto entre otras actividades que han venido haciendo Bueno como les decía es un placer estar aquí y bueno espero poder acompañarlos en este camino Muchísimas gracias Clara Bueno y finalmente entre los apoyos importantísimos no el menos importante los apoyos nacionales son también muy muy importantes y la verdad este es un apoyo clave para nosotras porque es el apoyo de los informáticos y los los profesionales en computación e informática del país de Costa Rica y que ellos apoyen desarrollo de tecnologías indígenas locales a través de este proyecto es un orgullo para nosotras y también para las informáticas que es mi profesión de base también muy importante comprender cómo la tecnología puede este contribuir con el desarrollo local para eso le doy la palabra a Paula para que nos haga un saludo e inmediatamente pasamos a presentar la plataforma para mí es un placer darles la bienvenida a esta a su casa y yo tuve la oportunidad de conocer a Iliana y a Elizabeth en un jacatón femenino en Limón y recuerdo cuando empezaron a exponer también era un apoyo que había dado el colegio al jacatón empezaron a exponer en Cabeca y en Bribri y todos los que estábamos oyendo su presentación tuvimos que guardar silencio porque no entendíamos lo que estaban presentando su presentación inició en español después no me entendieron verdad y me imagino que algunos de ustedes hablan inglés francés pero ninguno conoce el idioma de su país esta fue una presentación que no solamente nos impactó sino que nos motivó a llevar este proyecto a la junta una junta directiva que representa este colegio de más de 8000 miembros y no solamente somos más de 8000 informáticos sino que hay un grupo muy importante de mujeres no tantas como quisiéramos todavía somos una minoría sin embargo una minoría activa que quiere hacer un cambio y que quiere hacer las cosas diferentes a como se han venido haciendo este proyecto el saber de las mujeres en comunicación con la madre tierra ha sido de gran impacto por ejemplo en mi vida personal cuando tuve la oportunidad de conocerlas en Alta Pacuario es un proyecto de gran impacto que todavía no podemos medir y que yo creo que pasará mucho tiempo hasta conocer el resultado de lo que hoy inicia este proyecto fue llevado asamblea eso significa que todos los colegiados de nuestro colegio apoyaron participar en esto así que cuentan con el apoyo el respaldo y las buenas intenciones de un gremio que tengo el honor de representar pero soy solo una persona y quisiera decirles que estamos encantados con lo que ha con lo que ha ocurrido a pesar de la pandemia se se siguió adelante con este proyecto y nos encanta que hayamos llegado a este punto y no nos queda más que felicitarles agradecerles el apoyo a las otras organizaciones que también han participado con nosotros gracias por tomar en cuenta el colegio por invitarnos a su labatu esto es es un honor y ojalá sea el primero de muchos proyectos que podamos compartir con ustedes así que no me queda más que felicitarlas y agradecerles por el esfuerzo que están haciendo por tener una tecnología una tecnología inclusiva y muy exclusiva para su territorio pero para nosotros es realmente un orgullo haber participado en este proyecto así que felicitaciones muchísimas gracias Pauli un apoyo fundamental para su labatu y para sus proyectos bueno les vamos a presentar ahora esta plataforma digital que no es para nosotros y nosotras no es para nosotros y nosotras quiero decirles que en la jacatón femenina donde estaba Ileana primero ellas pensaron en hacer una plataforma dirigida hacia afuera del territorio o sea hacia nosotros y nosotras para que conociéramos de la cultura conmovisión y eso era muy importante sin embargo a medida que hemos ido construyendo con las mujeres de la asociación nos hemos hemos visto que hay una urgencia y es generar tecnología propia para que la penetración de internet no traiga solamente contenidos externos sino contenidos que sean útiles para el fortalecimiento de la cosmovisión y de los saberes en el territorio y especialmente de los saberes indígenas entonces le voy a pedir a Ileana bueno antes de eso quería contarles un poquito porque hay algo importante que quiero comentarles aquí hay dos compañeras que son Ileana y Elizabeth ellas han tenido un papel fundamental desde hace tres años en estos procesos entre su lado que somos un apoyo tal vez más técnico o también tal vez un apoyo de verdad desde el corazón y la identificación que tenemos con los territorios y con las personas que viven ahí y la conexión con el territorio y Ileana y Elizabeth han sido estas mediadoras que además nos ayudan siempre no con la traducción sino con la interpretación porque la traducción es casi imposible ¿verdad? entonces bueno quería presentarles ¿verdad? para que sepan que Ileana y Elizabeth juegan este papel trascendental de mediadoras y para la construcción de una tecnología en un territorio ese papel es clave es fundamental pienso que sin personas como Ileana y Elizabeth nosotras no hubiéramos podido avanzar ni un poquitito en este proceso y lo otro que quería decirles que hace un ratito estábamos conversando con las mujeres de la asociación es que a pesar de que como ellas dicen podamos meter cosas dentro de esas computadoras jamás nunca los saberes de las mujeres podrán estar metidos en esos aparatos es la práctica cotidiana la que hace el saber entonces antes de presentar la plataforma quería decirles esa frase que estuvimos discutiendo en la tarde verdad que a pesar de que metamos cosas en esa plataforma es imposible de describir los saberes metiéndolos en una tecnología es imposible los saberes se construyen en la práctica cotidiana entonces dicho esto voy a entonces ahora sí a recorrer un poquito la plataforma con iliana y les si quieres nos compartes pantalla ¿verdad? ¿verdad? un momentito estamos aquí viendo compartiendo la pantalla muy bien entonces tal vez Ile puedes ir a la pantalla principal o bueno puedes ir contándonos ¿qué es esto Ile? ¿qué está aquí? bueno esta primera parte lo vamos a encontrar en la parte de Oca Más donde está la está el mapa con las descripciones de las diferentes categorías que se ha podido documentar hasta ahorita entonces acá podemos ver los íconos con las categorías con las categorías en cual me va a dar acceso a ingresar en este caso es conmigo que son las plantas medicinales entonces puedo ver puedo ver acá donde fue recolectado esa información donde fue documentado quien fue la persona que nos ayudó a colaborar con la recolección de la parte de las plantas medicinales este mapa fue hecho por por las chicas de sus diferentes sus diferentes hogares entonces cada una ha hecho el mapa de sus casas y está el nombre de todos los lugares de donde viene cada una de ellas entonces eso es lo que se va a ver en esta parte también contamos todo está en cabeza en este caso es solamente para los chicos que pueden leer ahorita porque bueno se sabe que parte de nuestra formación siempre ha sido oral y hasta ahora estamos incluyendo lo que es la parte escrita entonces muchos saben leer y muchos en este caso los mayores no saben leer entonces escucharían los audios de las mismas mujeres que han contado sobre lo que significa X planta medicinal esa es la parte de los mayores muchas gracias y entonces digamos que ustedes han ido ubicando en el mapa donde se han ido contando las historias ¿verdad? de lo que nos estás diciendo también nos estás contando que esta aplicación está en Cabeca y que tiene varias cosas tiene por un lado historias escritas y por otro lado audios ¿verdad? si quieres entonces cuéntanos un poquito y en esto también Elizabeth puede contarnos Eli más bien cuéntanos vos un poquito cómo se han ido recogiendo las historias qué se ha hecho para ir recogiendo las historias bueno en la parte donde cómo hemos ido recopilando la historia las señoras sabias mayores han jugado un papel muy importante en esta parte y también para recoger esa historia también se ha hecho largos desplazamientos para poder llegar a sus hogares y conversar con ellas para que ellas nos informen nos diga las historias de qué se trata ¿verdad? entonces de esta forma hemos recogido toda esta parte de la recopilación de historias Eli y qué para poder documentar qué cosas hemos utilizado para documentar las historias bueno en la parte donde cómo lo hemos hecho primeramente nos ha ayudado la cooperativa Zulabatsu con bueno hemos llevado primeramente como lo dijo la compañera es oral ¿verdad? pero también hemos grabado parte de las historias para poder así transcribir estas historias y ingresarlo en la plataforma ¿verdad? ¿sí? 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 ok no también estaría importante contarles que la plataforma se divide en 11 categorías ¿verdad? escogidas escogidas por la red de mujeres y y estas categorías son bastante diversas bastante variadas hoy decidimos meter una doceava categoría hablando en la tarde con las con las señoras es cantos también cantos y melodías y bueno también le quería pedir a él que nos sigan contando de la plataforma que nos cuenten qué significa okamazuei y por qué decidimos este nombre bueno el por qué le pusimos okamazuei en nuestros saberes quiere decir que cada cosa que nosotros tenemos en nuestros conocimientos tenemos guardianes y este es el guardián este de la tecnología entonces la 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 frase o la palabra okamazuei representa todo eso todo lo que se tenga que trabajar trabajar en tecnología o conocimiento de del no indígena desde la tecnología muchas gracias el y entonces bueno nati decía que estamos toda la y estaba todo el contenido está organizando por categorías verdad podemos presentar aquí la pantalla y contarnos cuáles son las categorías que tenemos documentadas hasta ahora puedes ir bajando así para ir viendo categorías nada más que no las menciones porque ahí están en cabecas verdad cosas cuáles son digamos las categorías que se han utilizado bueno este en esta parte este bonito donde tenemos a la a la mujer con el trabajo eso significa agricultura esta parte que tenemos acá es la parte de alimentación esta parte que tenemos acá es la parte de arte esta parte que tenemos acá es artesanía que bueno más adelante vamos a explicar lo de artesanía esta parte que tenemos acá es sobre denuncia esta parte donde tenemos a mujeres tomadas de los brazos de las manos es la parte economía esta parte que tenemos acá como una esta figurita es el saber esta que está acá es la parte de mujer acá está todo el contenido de las de las mujeres que representan esta parte de la de la plataforma las que nos han ayudado siempre y esta que está acá es la parte de medicina verdad y esto que está acá es el sonido el sonido es esto es muy importante porque todas las cosas vienen por la transmisión oral que hace rato decía la compañera entonces bueno más adelante las compañeras van a indicar que sobre los íconos esto que tenemos acá es sobre el espacio lugar donde fue recolectado todo y esto que está acá es la parte de las casas naturales todo lo que se ha construido todo está ahí muchas gracias y los íconos como los podemos ver fueron construidos entre elizabeth y natalia entonces no sé si nati quieres comentarnos un poquito sobre los íconos y elizabeth tal vez contar alguno elizabeth de cómo cuál es el sustento de alguno de los íconos claro bueno esto parece como unos íconos sencillos verdad pero tienen todo un conocimiento detrás y sobre todo una forma de ver la vida y de vivir la vida para mí haberlo diseñado fue todo un aprendizaje realmente porque cuando yo iba a ser el ícono de la economía por ejemplo yo me puedo como perdona occidental imaginar completamente otra cosa y cuando él me dice no la economía tiene que ser mujeres agarradas de la mano apoyándose unas a las otras verdad es como un aprendizaje muy fuerte con solamente tener que dibujar la economía de esa forma o por ejemplo el hogar yo me imagino cuando voy a hacer el ícono de un hogar como diseñadora dibujar pues una casita por más tradicional este que esta sea pero no él me decía que dibujar un fuego porque dentro del hogar siempre hay un fuego encendido verdad entonces todos estos aprendizajes de la forma de ver la vida de la forma de vivir la vida y de y de transformarlos al arte visual para mí ha sido como súper bonita experiencia me ha enseñado muchísimo cuando yo este por ejemplo el ícono de la salud es una planta medicinal verdad entonces qué tan importante el contacto también con el entorno con la naturaleza con los seres y transformados a una a una forma visual para llevar a cabo estos íconos el de las mujeres también es un ícono que me parece son tres tres espirales en conjunto verdad y yo le decía ahí a Eli que nos estábamos diseñando estos ícones que porque las mujeres representadas en espiral dice que el conocimiento de las mujeres viaja como el viento como se transmite oral se transmite de generación en generación están muy relacionadas a cómo estos saberes viajan pues con el viento entonces la creación de cada uno de estos íconos realmente toda una profundización en la identidad y en una cultura ancestral que nos hace ver la vida de una forma súper distinta a como nos podemos imaginar nuestra vida occidental mil gracias Nati Eli no sé si quieres complementar algo con respecto a los signos y cómo cómo se construyeron desde esa conversación y ese este es un ejemplo clásico de intercambio de saberes verdad para la construcción de tecnología adelante Eli si es correcto este cuando hablamos con Nati sobre los diseños cómo va a ser siempre había un sí y un no verdad pero siempre yo bueno al menos nosotros lo manejamos desde nuestro desde nuestra visión desde cómo vemos las cosas dentro de territorio cómo nos enseñan nuestras abuelas nuestras mamás entonces todo esto fue este desarrollándose de esa forma porque realmente nosotras aprendemos de la forma en que ustedes ven esos iconos ahí por ejemplo este que sería digamos nuestros conocimientos nuestros saberes este el iconito es bueno como un rombito y este dos personas en meditación es porque realmente nosotros de esa forma es como vemos las cosas meditando las cosas respetando las cosas y este el sonido también el sonido lo vemos como algo muy importante ya que por ella se transmite el conocimiento el saber y se ve como a una mujer con unas ondas o este de esa forma lo verían ustedes pero realmente nosotros lo vemos desde otro desde otra perspectiva y realmente todos los iconos es es importante porque es desde desde nuestros conocimientos y de esa forma quisimos que fueran plasmadas ahí muchísimas gracias y si quieres podríamos entrar tal vez alguna categoría que esté bien completa verdad porque obviamente esta es una tecnología que continúa en crecimiento ahora les vamos a contar un poco qué es por qué es útil todo esto verdad por qué es importante todo esto para el territorio y por qué es importante desarrollar esta tecnología para el territorio entonces bueno se vienen documentando saberes el objetivo también es enseñarle a otras personas sobre todo de nuevas generaciones cómo documentar los saberes utilizando la imagen el sonido y la palabra verdad y también la ubicación geográfica entonces tal vez podemos ver algunos y lea alguno que te parezca que está bien bonito creo que el de las construcciones me habías dicho que tal vez podría ser un interesante adelante antes antes de ingresar a la categoría de la de las casas naturales voy a presentar la categoría de la de las mujeres acá podemos ver todas las chicas que han logrado construir esta plataforma verdad porque sin ellas no se hubiera logrado las cosas aquí tenemos a varias de las chicas que nos han colaborado esto es un poco sobre quiénes son ellas su información qué es lo que han estudiado qué es lo que hacen verdad desde sus hogares cada una tiene cargos muy profesionales por ejemplo aquí tenemos a doña flora zanabria que este ella ha sido una persona que nos ha acompañado durante todos los procesos ella es una namaitami una jami tiene diferentes cargos profesionales importantes para nosotros y este podemos ver también dónde dónde está su casa entonces una parte de su historia viene acá en el idioma y un poco lo que ella cuenta y así tenemos a todas las chicas que han logrado hacer que esta plataforma se vaya llenando de muchos saberes eso es lo más importante verdad y este voy a salirme acá otro que les quiero mostrar también es la parte de que también para mí es algo importante no hay nada más importante que esto yo esto es un símbolo para todos los territorios tanto Bribri y Cabécar porque las construcciones y algo que quiero digamos también dejar acá claro es que no son ranchos yo vengo hace tiempo peleando de que por favor no son ranchos son casas naturales y esas casas consisten en el símbolo de la vida en el símbolo de cómo a nosotros se nos fue inculcado lo que es valorar tanto el hogar y las vivencias dentro de la comunidad toda esta parte que ustedes ven acá lleva su proceso hay que hacer una ceremonia hay que hacer un sinfín de cosas y ahí es la importancia donde tenemos a doña ángela a doña liet y a a doña gabriela que apoyan esta parte de de la de las construcciones verdad acá podemos ver el mapa de donde viene cada cada chica cada cada información de las construcciones metimos estos acá porque esto es una construcción de los bribris a principio pues se había se había pensado y se sigue pensando todavía pues ingresar cosas de otros territorios pero pero para otros territorios que sean de ellos mismos verdad entonces acá tenemos la importancia de 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 la forma de construir es es algo que que si ustedes no están ahí digamos recolectando las hojas que nosotras hemos vivido eso con con la parte nuestra del hutsini es duro pero cuando ya está hecho es emocionante verlo como ustedes lo podrán ver eso eso son las la parte de las de las de las casas ahora otro muy importante que aquí me parece también mostrarles es sobre las plantas medicinales acá vienen diferentes formas diferentes flores se ven flores y se ven hojas pero todo tiene su importancia acá se cuenta cómo se usa y para qué sirve acá se ven las formas de cómo se hace un baño de vapor que es por medio de hervir el agua y todas las plantas van ahí adentro y eso es lo que ha mantenido muy sano también la comunidad ante este montón de cosas que ha pasado de esta pandemia ha sido muy duro pero esto es lo único que ha hecho que muchas comunidades sostengan su salud vamos a ver la parte de alimentación me parece muy importante también porque creo que la alimentación que nos ha mostrado cada una es 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 variado es una dieta variada es una dieta rica en todo y también como las plantas medicinales han ayudado mucho a nuestra forma de vivir verdad entonces acá tenemos acá se puede ver la imagen y la persona que lo cuenta la la categoría en la que está verdad en el mapa no es exacto pero es algo que queremos representar ahí que se vea la categoría dice que es alimentación y la persona que lo ha narrado está ahí acá no sé si lo pueden ver que sería doña Sandra esta es la narradora doña Sandra aquí las personas podrán ver la información de ella su clan su ocupación agricultora historiadora su especialidad en abonos orgánicos plantas medicinales y orquídeas tiene la habilidad de todo este milenario del cacao café y maíz y bueno también ellas comparten sus pasatiempos verdad que es compartir con la familia contar historias a los nietos e hijos y cuido de animales entonces eso es lo que se va a poder ver a la hora de entrar a las a las categoría de las narradoras muy bien y muchas gracias bueno como pueden ver hasta ahora verdad de todo está en en Cabeca verdad algunas cosas como la página principal la hemos puesto en español y algunas cosas las las compañeras las las mujeres de la asociación también las han traducido al español este proceso de traducción de Cabeca a español no de traducción perdón de interpretación porque no es una traducción no se puede hacer traducción es un proceso muy muy delicado verdad entonces bueno también se ha tratado de hacer algunas interpretaciones al español pero la prioridad es el Cabeca la idea de este proceso cuál es Chile o sea bueno tal vez una cosa muy importante es decir que todo el contenido que se produce verdad o sea cuando se documenta y se produce contenido es enviado por medio de sea por teléfono sea por whatsapp por correo o sea de diferentes maneras hacia la asociación de mujeres cabecares de alto pacuario ellas son las que toman la decisión de si ese contenido es un contenido que debe o no subirse a la plataforma y ellas son las gestoras las que suben el contenido a la plataforma después de haber hecho digamos en palabras nuestras una curaduría de contenido verdad muchas personas pueden producir ese contenido por ejemplo ahora en este próximo periodo estaremos tratando cuando vuelvan las clases de que los muchachos de colegio y muchachas de colegio produzcan contenido también que llegue a la asociación para que se haga este proceso de curaduría y se integre contenido local como ustedes pueden ver aquí hay muchísimos saberes verdad de las mujeres y del territorio hay muchísimas muchísimas muchísima información muy valiosa quiénes son las lideresas qué hacen las lideresas en qué están formadas qué les gusta cuáles son los saberes en las distintas categorías esto va creciendo y va creciendo y esta información es del territorio primero que todo entonces tal vez quería decirte por qué ustedes creen que es útil hacer algo como esto porque es que durante todo este proceso se ha querido realmente hacer una una plataforma como Camasue bueno la lucha inicia a partir de como ya había mencionado las compañeras este por esas preocupaciones de los ingresos de nuevos pensamientos una una nuevas filosofías que iban a que están siendo inculcadas a los jóvenes y a los niños verdad en una época moderna una era nueva en la actualidad están las lo debo de decir porque así siempre lo han dicho ellas y en muchos lugares que lo hemos comentado es el tema de la educación la educación ha ingresado a a implementar otro tipo de cosas que muchas veces cuando los chicos salen de la escuela o el colegio no tienen oportunidades de continuar en una universidad entonces cuando cuando ellos están encerrados en cuatro paredes y cuando ellos están llevando el conocimiento como ya se mencionó en el hogar y lo que es la parte de del conocimiento de todos los días del diario vivir no es lo mismo entonces se están perdiendo tanto de este lado como de este lado entonces esta formación o esta plataforma ayudaría a estos jóvenes a conocer y a ver todas las cosas que están alrededor de él quienes a los sabios mayores y a las sabias mayores entonces poder tener este espacio en donde se recolecte este o se documente sobre personas profesionales como ellos han tenido dentro de la comunidad hace que ellos vuelvan nuevamente a ver y a sentir que ellos están ahí por algo muchas gracias y Elizabeth y porque esta plataforma a vos te parece que contribuye con la defensa y el fortalecimiento de los saberes y la cosmovisión de las mujeres en el territorio Elizabeth bueno a nosotras nos es muy importante desarrollar esta plataforma ya que de esta forma es como podemos también llegar a los chicos más jóvenes y transmitir el conocimiento que tienen las sabias y los sabios mayores también y que ellos también se preocupen por esta parte como lo dijo mi compañera estamos viendo que se ha implementado otras cosas dentro de territorio que ha sido atractivo y que esto está haciendo que los jóvenes los chicos de escuela este como que desvíen esa mirada hacia hacia eso atractivo que realmente no es muy positivo dentro de nuestro desde nuestros conocimientos de nuestros saberes entonces por esa por ese lado es que hemos estado también en con esa preocupación de este que esto esta plataforma queremos que lleguen hasta los rincones más profundos de las montañas para que todos sepan que los saberes existen y que estamos muy arraigados a eso y que los chicos pues aprendan y les interese esto ya que los dispositivos ahorita es un algo que ellos les llama mucha la atención y estando esta plataforma dentro de ello de esta forma podemos llegarles también a esos chicos si buenísimo también nosotras como como gestoras de este proyecto y las chicas sobre todo de la red de mujeres tenemos mucha conciencia de que todo este conocimiento es súper valioso es como lo más valioso que tiene un territorio verdad entonces por eso es que esta plataforma es cerrada hacia el territorio del territorio y para el territorio y también por eso es que está en cabecas verdad para que el conocimiento sea protegido sea salvaguardado de cualquier peligro y de cualquier colonización y de cualquier cosa que para lo que quiera ser utilizado entonces creo que es también bastante importante como este punto de la protección del conocimiento porque en internet verdad muchas de las cosas pues son públicas y nos parece que toda esta información es de sumo cuidado para que sea información para todo el planeta entonces por eso justamente es cerrada el usuario que entra a la plataforma tiene que ser aprobado por la red de mujeres y también es importante para nosotras como Solabatsu respetar muchísimo esa posición de la red de mujeres si si también muy importante decir en ese sentido que la plataforma funciona conectada y desconectada verdad o sea incorporar contenido integrar contenido todo eso requiere de la conectividad pero después todo eso puede ser bajado y llevado al que es donde se hace el intercambio de saberes y utilizar todos estos recursos y este material para el intercambio de saberes quería ahora tal vez darle la palabra a Gabriela Gaby ¿estás bien? quería darle la palabra a Gabriela y tal vez me traduces verdad porque antes Gabriela nos hablaba justamente de la preocupación que ella tiene de la educación de los chicos y las chicas en el territorio y ella decía una frase nosotros no queremos extinguirnos con la tecnología cuando ingrese entonces si Gabriela puede hablarnos un poquito de la preocupación que ella tiene por la educación de los niños y las niñas ¿me entendió Gabri? o si no le traduces ¿no? ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y doña Ángela, ¿por qué no nos comenta un poquito sobre el jutsiní? ¿Sí? Sobre el jutsiní. Y por qué es importante el jutsiní, para qué sirve, qué es el jutsiní, digamos, qué significa el jutsiní en el territorio. ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Y aún así estudiando, sabemos que nosotras también debemos de luchar para poder conseguirle a ellos la parte nuestra también. Por eso estamos aquí. Muchas gracias, doña Ángela. Muchas gracias, doña Ángela. Aliet, ¿de ando Aliet? Aliet, este, a vos, ¿qué te parece esas cosas que están dentro de la computadora? ¿Cómo te parecen? ¿Para qué te parece que puede ayudar todo esto, Aliet? No, 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 no. Dearles deana. Hira no Journey. y a harga y eso ha metido que y ha metido cita canasta y en me hackee ni hackee ni tarjeta he ha 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 ben kiana se jorda jorda higera s h han era kai ha mic en h un y 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 Todo lo que contiene la computadora es muy importante para nosotros Porque de eso nos vamos a basar para enseñarle a nuestros hijos Todo lo que es como los canastos o los tejidos Por ejemplo, los jícaros que sin esa educación ellos no van a saber qué es lo que están haciendo Todo eso lo que se ha construido es para nuestros hijos Muchas gracias, Aliet Y Georgina, vos has estado en este proceso, ¿verdad? De construir el Jutsi, construir la plataforma, los encuentros con las mujeres ¿Qué ha significado para vos ese proceso? Si puedes, Georgina, si no puedes, está bien ¿Le traduces a Georgina o está? ¿Me entendiste, Georgina? Adelante La Sancancla de Aero ¿Túe? El Jutsi, la Sancancla de Aero El Jutsi y el Jutsi El Jutsi, el Jutsi El Jutsi La Sancla de Aero para mí ha sido muy importante poder participar y seguir los pasos de ellas eso es las personas las mayores que ya han trabajado antes y me parece muy importante la construcción del Jutsini porque por medio de eso podemos formar a muchos niños que ahorita están atrás de nosotros muchísimas gracias sé que esto se hace un poco lento y largo pero cuando tenemos que hablar en dos idiomas y tenemos que hacer interpretación siempre pues es necesario tener un doble un doble tiempo y bueno esperamos que la comprensión de todo el mundo en ese sentido vamos a ir cerrando solamente quería decirles dos cositas antes de pasarle la palabra para que Nati cierre la primera es que la visión de mediano plazo es la creación de la universidad de las mujeres cabécares en el Jutsini o sea en esta casa de las mujeres la visión de mediano plazo es construir esta universidad de las mujeres cabécares utilizando la tecnología como apoyo y para eso también estamos muy felices de anunciar que hemos conseguido los recursos para construir la antena de las mujeres esto es una red comunitaria una literatura de comunicación por medio de tecnología digital por medio de un pequeño internet que vamos a instalar en el Jutsini para compartir el contenido que está en esta pasión y obviamente otros que sean importantes para ir creando la universidad de las mujeres cabécares voy a darle para el cierre a Natalia la palabra y ay perdón Elizabeth si quieres adelante te pidió la palabra antes de terminar quiero decir unas palabritas que para nosotros es súper importante la plataforma verdad entonces como esos conocimientos y esos saberes que hay dentro de ella lo que queremos es que se nos respete esa parte verdad ya que esta plataforma contiene todos los saberes ancestrales que tenemos de las sabias mayores y bueno queremos también buscar la forma de cómo salvaguardar todas estas cosas verdad y este que es muy de muy profundo conocimiento desde nosotros desde nuestros pensamientos verdad y creo que es un derecho de nosotros en colectivo entonces sí este porque realmente nos preocupa esta parte cuando hablamos sobre salvaguardar ya que muchas veces este no se ha hecho eso bueno aquí en costa rica y para nadie es secreto que este cuando hablamos de propiedad intelectual o salvaguardar nuestros conocimientos ha sido muy carente entonces sí por ese lado este el respeto hacia nuestros conocimientos muchas gracias elizabeth muy importante lo que dice le paso la palabra a natalia y obviamente para quienes quieran abrimos un espacio de preguntas en el zoom arriba voz y por el medio del facebook si quieren hacer cualquier intervención ahí están mis compañeras que no se ven aquí pero están detrás de las cámaras igual que está aquí el equipo de comunicación de cepil apoyándonos este y entonces le doy la palabra a natalia y obviamente dejamos abierto el micrófono para cualquier interacción adelante sí gracias bueno yo realmente me gustaría conservar este este ratito de conversación con una profunda admiración es como el sentimiento más claro que tengo en este momento que por varias razones tengo más de tres años de entrar al territorio he tenido como el honor realmente de poder estar en contacto con el territorio y respeto muchísimo y admiro muchísimo como su estilo de vida su contacto con la naturaleza la tradición oral verdad también todo ese todo ese paso de conocimiento pero principalmente admiro mucho a las chicas de la red de mujeres cávecas porque en esos tres años las he visto organizarse las he visto resistir las he visto crear una casa desde cero recuerdo la primera vez que entré al territorio me dijeron aquí va a ser un jutsiní y era solamente un terreno vacío y la última vez que entré al territorio era toda una estructura toda una casa física pero además toda una estructura de conocimiento de lo que querían hacer toda esta idea de la universidad de las mujeres toda esta idea de la educación de los niños y las niñas y toda esta idea sobre todo de organización en un espacio tan metista no solamente entre el territorio sino en la sociedad en general realmente organizarnos como mujeres y sobre todo como mujeres indígenas es una acción de admirar también las admiro muchísimo plantarse y cuestionarse todo o sea realmente incluso esta internet que es algo que no nos cuestionamos que es algo que solamente existe que solamente está dentro de nuestra cotidianidad pues ellas se lo cuestionan ellas se preguntan para para qué les sirve qué es lo que quieren de internet de qué se pueden beneficiar qué no les gustaría y principalmente buscar esta autonomía a través de la antena de las mujeres ¿verdad? autonomía de empresas autonomía de redes más grandes como la internet como una antena que nos pueda dar esta comunicación dentro del territorio pero que decidamos qué contenidos pueden haber en esta red entonces realmente pues quería cerrar el conversatorio con eso con la admiración a estas mujeres con las que he tenido la oportunidad de trabajar durante todos estos años quería bueno saber obviamente mis compañeras ahí en el Facebook y en el Zoom ¿verdad? si hay comentarios aparte de los comentarios que ahorita voy a leer que ya me han ido pasando mis compañeras pero también quería saber si si está Carlos del Cepic que queríamos también que cerrara esta no Oscar Oscar del Cepic que queríamos que nos diera como unas palabras estamos en la casa del Cepic ¿verdad? y que nos diera unas palabras de cierre pero tal vez antes de eso no sé si hay si hay comentarios ¿verdad? preguntas observaciones la verdad es que todavía podríamos estar hablando muchas cosas ¿verdad? este proceso es un proceso muy 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 hermoso como dice Nati y también muy cuestionador y muy de resistencia y es el uso de las tecnologías para resistir lo que estamos aquí este de lo que estamos aquí hablando entonces no sé no sé si aquí yo bueno hay un comentario desde Honduras que dice siempre en todas las culturas las mujeres representan el motor de su desarrollo excelente trabajo de Sulabatsu y la asociación de mujeres apoyando a mujeres valientes y valiosas Brian Badaquín que está en Estados Unidos nos dice felicidades a Sulabatsu y las comunidades indígenas que trabajaron para elaborar esta plataforma Juan Criado de la UNESCO muchas gracias Karen Kimberly compañeras se puede preguntar de manera respetuosa cómo ven los hombres de la comunidad esta iniciativa no sé si alguna quiere contestar Doña Ángela no sé las que están aquí es que las demás están con sus bebés y bueno llevan todo el día de verdad más bien pobrecitos niños y niñas adelante Ile ha sido no ha sido fácil no ha sido fácil ver que las mujeres agarren este la la batuta en la mano como dicen nosotras si bien es cierto somos nuestra 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 forma de ver las cosas ha sido siempre por medio del matriarcado por medio de las de los clanes y son las mujeres las que llevan eso pero no nos vamos a dejar engañar en decir de que todo se ve así porque ya en territorio es otra cosa es otra historia entonces estos cuatro años casi cuatro años que hemos iniciado con este pensamiento de la organización de mujeres es algo nuevo en Alto Chiripo somos la primera vez que se junta este el grupo de mujeres y es la primera vez que también existe la asociación como tal y los hombres muchos de los que han estado ahí nos han acompañado increíblemente en la fuerza verdad en todo porque no no todo también se ha hecho las mujeres sino que ellos ven el esfuerzo que ponen sus sus compañeras de vida y ellas lo jalan hacia nosotras entonces han sido ha sido un grupo que 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 ha estado ahí siempre llegan ahí siempre lo ven siempre están atentos a apoyar a las mujeres entonces eso es un nuevo cambio eso no no es cualquiera de ver de cómo los hombres también se interesan en el liderazgo de las mujeres entonces ese liderazgo y verlas a ellas luchar cada día por construir un espacio para sus hijos ha sido muy motivador para muchos señores que nos han apoyado con la construcción del Jutsini y el mantenimiento del Jutsini muchas gracias no sé si hay más intervenciones en el Zoom nada más de abrir el micrófono alguien más quisiera intervenir en el Zoom Emily Carlos Adelante Carlos miren yo me quedo sin palabras y de verdad un gran abrazo hay muchas cosas que se pueden hablar y decir pero es maravilloso muy muy hermoso es un cambio de era como los mayas anunciaban en ese momento cósmico ¿verdad? es fascinante usted sabe que Emily y algunas de ustedes durante años he trabajado el tema de conocimiento indígena he estado en todos los territorios he trabajado y con Juan creado en UNESCO hemos hecho conversatorios a nivel latinoamericano y este caso este ejemplo de ustedes este proyecto es la concreción material de muchas reflexiones y aspiraciones que muchos líderes indígenas han puesto ahí en las reuniones que se han hecho en UNESCO realmente es es maravilloso hay mucho que hablar y decir pero por ahora nada más expreso todo mi amor y mi reconocimiento gracias muchas gracias Carlitos sus palabras son son mágicas para nosotras muchísimas gracias alguien más que quiera abrir su pantalla y su micrófono estamos felices de conversar con ustedes o en el Facebook aquí me pasan otro mensajito a ver creo que ya no les había dicho ya verdad Cristian González que gran trabajo muchas felicidades para ustedes chicas sobre todo alguien más tienes comentarios Josué adelante en el Face de ese pico si aquí hay varios comentarios que hay que hay en el en el zoom dice bueno decía Carlos también sin palabras que gran logro avance y hermosa evidencia de un diálogo de saberes afirmativos afirmativo de los propios territorios es muy hermoso apreciar esta muestra de arraigo de saberes y ver danzar los Batsú nutriendo la regeneración de la propia cultura mi total admiración y respeto también por acá dice Esteban Arias muchas felicidades por el proyecto excelente trabajo como le he dicho a Kemli desde el Tecnológico de Costa Rica apoyemos apoyaremos en todo lo que podamos Marcela Dumani maravilloso es la palabra que me viene a la mente que mujeres más valiosas y que claridad tienen sobre el presente y el futuro hermoso el trabajo de Zulabatsu también bueno hay un comentario no lo puedo decir lastimosamente pero hay un comentario en Cadecar también de Luis Porras por si lo quieren leer más bien Luis Porras que andemos que vayamos por los buenos caminos y que si vos nos de más sabiduría gracias muchas gracias no sé si hay algo más muy bien no sé aquí en la mesa si hay algo más alguien más doña Ángela quiere decir algo más ¿está bien? ¿está bien? sí dice sí dice que sí tiene hambre ella ella está meditando internamente desde las dos de la mañana muy bien entonces voy a pasarle Oscar está sí es que había pensado que Oscar cerrara pero no sé si pudo quedarse ok muy bien entonces para cerrar agradecer que nos hayan recibido en su casa le doy las palabras a Oscar y ya para hacer el cierre les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotras todo este ratito este seguiremos trabajando fuerte en estos procesos de una tecnología para nosotras para los para Costa Rica para los territorios para las comunidades esa es la tecnología que tenemos que construir a los ingenieros de computación informática del CEPIC trabajemos fuerte por construir con tecnología propia es muy importante nuestra soberanía y con eso le doy la palabra a Oscar para que cierre muchas gracias buenas noches me escucha muy bien es un verdadero honor para nosotros haber sido parte de este lanzamiento de la plataforma Okamazue y contar con su distinguida presencia amigas y amigos actualmente representamos a un colegio de profesionales con bastante importancia en el país hoy el colegio profesionales en informática y computación gremia a más de 8000 profesionales que dedican su vida a innovar a desarrollar tecnología y aportar el fundamento de lo que será un futuro no muy distante y esto es un ejemplo en el colegio profesionales en informática y computación continuamos reinventándonos crecemos pensando siempre en dejar nuestra huella fuerte para que los que siguen nuestros pasos encuentren un camino seguro y estable por eso confiamos que esta iniciativa fomentará la conservación de nuestras raíces y la preservación de un patrimonio cultural mundial estos son momentos en donde la unión de los diferentes sectores es vital para el desarrollo de nuestro país sabemos que la actual generación que hoy nos acompaña persigue un cambio y busca siempre ir un paso adelante con el apoyo a las tecnologías dejando atrás y buscando la manera siempre de cerrar brechas sociales y tecnológicas y cuya nueva visión cale en los pilares que hoy nos sustentan con miras en promover una conservación de valores y de conocimiento nuevamente les agradecemos a todos los que están participando y les estamos a seguir y duplicar esfuerzos en todas estas iniciativas por el bien de la cultura del conocimiento y todas estas mujeres que están generando este apoyo cuente con nosotros muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos no sé si hay otros comentarios últimos en el suma y algunos no no listo listo ok si quieres si las últimas ya ya para cerrar de verdad y cierra usted jose muchísimas gracias a todos y todas vamos a escuchar los últimos comentarios y ya muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí y muy sobre todo muchas gracias a Gaby a Liet a a doña Angela a y a porque de verdad estar aquí ustedes no pueden imaginar cuántas horas de camino con los bebés han tenido que hacer verdad entonces no hay palabras de verdad esperamos que se sientan bien como nos sentimos nosotras hay últimos comentarios Josué y usted cierra de una vez tenemos bueno acá unos comentarios dice Geisel Sánchez maravillosa y maravilloso trabajo gracias por compartirlo con nosotras dice Carlos el lema importante con todos contenido indigen indigenicemos la tecnología en Bribri dirían hay que hacerle un bueno una cura ahí puso la palabra a la tecnología y ustedes lo empiezan a hacer un honor dice Juan Criado apoyar este trabajo y a estas grandes maravillosas y comprometidas mujeres que también expresan su amor por sus hijos las personas mayores y sus conocimientos y su territorio Michael Martín felicitaciones y nuevamente gracias por habernos permitido formar parte de esta iniciativa y bueno así damos por finalizado este conversatorio de verdad muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta tarde noche invitarles a que se sigan cuidando a que sigan respetando las medidas y muchas gracias a todos de verdad los que están acá estuvieron acá en la plataforma al colegio a todas las instituciones Zulabatsu todas las instituciones que han estado acá con nosotros muchísimas gracias y muy buenas noches